Bueno, es una cuestión de religión, no sé por qué no la dejan, pero habrá que respetarlo, digo yo, porque... Total, más remedio. Hasta que el panuelo no contagie a nadie. Que yo sepa. Bueno, también, que no es justo esto y ya está. ¿Os arriesgáis? Como decía Fátima antes, a que vuestros profesores tomen algún tipo de... Sí. ¿Creéis que van a ser injustos en ese sentido? Bueno, no sé. Sí, nos arriesgamos, porque ellas ya, de cada una, ellas han tenido dos partes. Y ahí sí nos arriesgamos para ayudarle. De momento que acabamos de venir para entregar un partido médico, que la niña de momento no está pendiente solamente de entrar al instituto, sino ha entrado una depresión profunda. Y estuvimos con ella en el hospital ingresada esta noche, toda la noche en Puerta de Hierro. Entonces, pues ahora mismo acaba de venir para informar al instituto, porque ya no es pendiente del tema de escolarizarla, sino ahora pendiente de su salud mental, porque ha entrado una depresión profunda. Es lo único que estamos diciendo, y esta tarde nos vamos a llevarla otra vez a su pediatra, para que estén pendientes, valorar su estado de salud, y vamos a ver si hay que ingresarla o no en el centro, digamos, psiquiátrico. Y nada más eso. Si hay alguna cosita, pues... Sí, 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 porque ya ha entrado... Está muy mal ahora. Ya no come ni duerme. Es que el problema es que ha estado toda la semana llorando sola, vomitando.